¿Qué es la Navidad? Y si no me vaya a pegar o a ganar la nostalgia, pero bueno, es una experiencia nueva que también quiero vivir. El decir que estoy trabajando no quiere decir que estoy buscando solamente cómo satisfacer mis necesidades económicas, pero sí, sí es una experiencia que creo que pueda resultar interesante, tal vez me pueda servir mucho en mi vida, de manera muy, muy personal y a lo mejor puedo pensar que no debe existir tal vez otro año como esos. Yo es que yo sí creo en la Navidad, creo mucho en las reuniones familiares, me gusta mucho. Yo llevo 41 años reuniéndome con mi familia en esos días muy especiales, entonces creo que va a ser una experiencia, no sé si buena, no sé si mala, una experiencia nueva que creo que me va a hacer mucho bien. ¿Algún regalo especial que estés esperando? Paz, como cada año queremos paz en todo lugar, que todos estén bien con sus seres amados, con sus seres queridos, con la familia sobre todo, ya que esta vez no lo voy a poder disfrutar yo, espero que toda la gente que esté ahí lo disfrute. Este es el segundo año que paso también sin mi padre, porque hace dos años que murió y bueno, recordar, dicen que recordar es vivir, yo recuerdo y lo recuerdo con mucho cariño, con mucha alegría y lo celebro, celebro la vida que tuvo mi padre, es una de las personas que me ha sabido dar consejos cuando los necesité y bueno, lo llevo siempre presente conmigo y bueno, para toda la gente que tiene una ausencia familiar, pues que lo tomen de otra forma, las cosas no son tan tan tristes como uno piensa, hay que tenerlo siempre en mente y es como si vivieran aquí con nosotros.